Mediante conferencia de prensa, el gremio de los docentes universitarios de la UNCE anunció un paro para el próximo jueves 5, sin concurrencia a los lugares de trabajo, en protesta a la falta de diálogo con el Poder Ejecutivo. En el caso nuestro, el jueves 5 de septiembre, hay un paro nacional sin asistencia a los lugares de trabajo para manifestar nuestro claro disconformismo en el tema salarial con respecto al gobierno nacional. Hay dos cuestiones que son muy necesarias que atender. Por un lado el equipamiento, que garantice el funcionamiento y los gastos corrientes que son día a día, pero también no es cierto que la cuestión salarial hace a la dignidad del trabajador y hace a la dignidad de poder realizar las tareas y afrontar el costo de vida. El gobierno nacional sigue manteniendo una tesitura de otorgar unilateralmente los aumentos. Este último mes otorgó un aumento del 3%, por lo cual nosotros estamos lejos del 50%, que fue la pérdida que sufrimos con nuestro salario. Nosotros necesitamos que el gobierno nos escuche, trabajar en paritaria como veníamos acostumbrados a trabajar. Y en esta cuestión tiene que ver que estos aumentos salariales que nos viene otorgando de manera unilateral el gobierno nacional no representan ni siquiera cubrir una demanda, como por ejemplo pagar un servicio. Para que tengan una idea, nosotros hemos recibido en este tiempo, en este último mes, un aumento del 3% que representa en una categoría 7, 15 mil pesos. Es seria la situación, el sector privado no ha perdido tanto como hemos perdido el sector público y en relación a esto, las universidades, los salarios universitarios son los que más han perdido del sector público.